Hola, muy buenas, soy Tejairobi, continuamos la historia de Lara Croft, lo dejemos justo después de descubrir dónde está el Atlix, bueno descubrir, ahora sabemos dónde está, tenemos que llegar al sitio y pues se supone que el Atlix es como una especie de mapa, vale, entendemos, bueno que a lo mejor luego no es un mapa cuando lleguemos al sitio, ya lo veremos pero se supone que es como una especie de mapa con la que podremos saber dónde está la fuente divina, así que venga, vamos a ello como sabéis, ahora ya está un poquito más... cuando estás en el aire pulsa X para lanzar el pioret con cuerda, esto es nuevo, ¿no? esto es nuevo, como sabéis, ahora esto ya está un poquito más complicado, ya empieza a ser más difícil, vale, primero me voy a tirar, que aquí hay algo y luego ya lanzo el piolet con cuerda, pero esto, ¿qué pasa? lo acabo de descubrir ahora, que puede lanzar el piolet con cuerda, ¿cómo va esto? vamos a subir aquí y vamos a ver cómo es esto de lanzar el piolet, ah, vale, a estas cosas, vale, 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 sí, sí, perfecto, ahí está ah, o sea, esto debe ser lo que no, vale, esto debe ser lo que me dieron en el anterior vídeo, que casi no me dio tiempo a ver qué era pues esto es lo que me dieron, vale, 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 a ver, seguimos hacia arriba, ahí hay algo que colgarse joder, no me ha dado tiempo a frenar, vale, supongo que lo mismo que me acaban de dar, o sea, lo que he usado para lo otro también lo puedo usar aquí, vale, oh, 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 cómo mola esto, hostia, cómo mola esto los huesos de la tierra misma ofrecen su riqueza y hemos aprendido a sobrevivir y subsistir el aceite aflora, burbujeante, desde las profundidades puede acumularse en lugares hondos, capidades, guaridas y en las tumbas de nuestros ancestros y arde con facilidad en tiempo de guerra, empapamos nuestras flechas para incendiarlas a mayor profundidad aún se puede encontrar metal, en vetas brillantes y profundas de las que puede extraerse en forma mineral usamos el metal para forjar herramientas simples, pero algún día lo necesitaremos para reparar las armas soviéticas vivir en armonía con la tierra raramente significa vivir en armonía con nuestros congéneres entonces a partir de ahora, gracias a esto nuevo, podré acceder a otras zonas aquí es como que me están empezando a hacer el tutorial de esta nueva habilidad que me han dado de hop, porque, uy, pero si parecía que se iba a enganchar a otro sitio porque esto, por ejemplo, llegué a una tumba, si recordáis, en anteriores vídeos llegué a una tumba en la que necesitaba justamente esto para entrar y ahora ya podré entrar a esa tumba, por eso digo, esto me va a permitir acceder a sitios nuevos ahí está, piolet, vale, guay, también se pueden enganchar incluso las rocas a ver, vale, espérate, incluso puedo bajar yo vale, y aquí si me suelto, ¿qué pasa? vale, vale, guay, guay, o sea, también podré ir a sitios más abajo uy, ahora como subo, ahora le he liado, ¿no? o no, espérate, a lo mejor incluso puedo usarlo aquí ya ves, ya ves, o sea, también puedo y espérate, me está, espérate porque me está enfocando hacia allí no, no, vale, no, no, me daba la sensación de que vale, me enfoca porque me marca que es hacia allí pero es que me daba la sensación como empezaba a enfocar hacia aquí, hacia la pared como que también podía saltar de una pared a la otra con el gancho que guay, ¿sabes? ¿ahora puedo hacer así? no, desde la pared, no, ya estando desde aquí no puedo tiene que ser saltando guay, pero me ha molado, me ha molado esto, ¿eh? Clara, si te diriges a la catedral, la trinidad estará por todas partes lo sé, pero no tengo elección nuevo equipo adquirido, herramienta de mejora herramientas de mejora que desbloquea un nivel adicional de mejora ah, vale, guay, o sea, a partir de ahora puedo mejorar ya las armas al máximo bueno, al máximo no están obligados por un juramento de sus ancestros un deber heredado del pasado pero lo que yo veo es gente que solo quiere vivir en paz creo que es hora de que dejen el pasado atrás si lograra encontrar el atlas me conduciría hasta la fuente divina podría llevármela de aquí ya no tendrían que sufrir más podrían compartir la carga de la verdad con el mundo pero si todo esto no conduce a nada no sé qué haré vale, a ver, me voy a poner otro no sé cuál pero a ver, bonificación reduce el tiempo para que comience a regenerarse la salud no, eso no me interesa o sea, realmente de bonificación solo tengo estos dos porque el resto los tengo que desbloquear aún pero se lo quiero cambiar porque como veis lo lleva hecho polvo porque yo me preguntaba en anteriores vídeos si se acabaría ensuciando y efectivamente sí acaba quedando súper sucio a ver, estos son solo camisetas, ¿no? sí chaqueta blanca esto es como la otra chaqueta pero en blanca bueno, vamos a dejarla así va, para ir variando un poco así la vamos cambiando un poco pues aquí en la hoguera más o menos nos ha explicado lo que yo os he explicado al principio y es lo que vamos a hacer ahora y es encontrar el atlas a ver si realmente nos lleva hacia la fuente vale, aquí oh, qué guapo, ¿no? primero aquí y luego yepa, a la tirulina hostia no, pero no vale, vale puedo volver puedo volver agárrate, agárrate te quieres agarrar te quieres agarrar pero es que parece que se vaya a agarrar ah, vale el problema es que estoy muy abajo ah, vale joder yo ahí peleando y puedo subir por aquí yo ahí peleando y puedo subir por aquí he aquí vuestra lección de hoy traedme una criatura emplumada las aves de nuestro valle vuelan sobre todo de día y se recogen al anochecer habéis visto a las gaviotas y a otros pájaros en la lejanía tales aves contarían para la lección de hoy pero denotarían poca ambición los astutos alumnos que deseen impresionarme harían bien en dirigirse a zonas elevadas entre el anochecer y el alba encontraría un ratonero digno de mi asombro y antes de que preguntéis las gallinas de las aldeas llegaron aquí con nuestros ancestros vale, y en la caja que hay suministros buenos vale, venga, vamos, vamos hostia, que guay esta nueva habilidad mola un montón ay, no he llegado hostia yo pensaba que iba a llegar, eh vale pero no pasa nada, ¿no? puedo o volver a subir por ahí o avanzar incluso por aquí vale, a ver usa explosivo vale, esta no esta au au ha dolido ha dolido vale, venga aquí habrá alguna mejora de arma supongo o alguna habilidad incluso también puede, ¿no? pieza de escopeta automática vale, uno de cuatro aquí empezamos a encontrar la nueva escopeta vale aquí tenemos otro libro madre mía, eh hay un montón de libros, eh vale, esto por aquí esto por acá y aquí se puede bajar parece o al menos esa es la sensación que da sí, como si sí, 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 sí está la piedra que se puede bajar sí, sí, eh me es imposible negar el influjo que Alia tiene sobre mí se acercó a mí sola cuando caminaba por la parte alta del valle sé que la atracción es mutua le expliqué por qué no podía y por qué no debía por qué mi posición entre nuestra gente descartaba cualquier locura por qué no podría hacerla feliz pero daba igual lo que dijera según hablaba mis brazos se extendían para abrazarla y así ocurrió ha pasado mucho tiempo y aún soy humano Jacob espero que seas buena persona porque esto de que no me hayas querido explicar nada no me gusta Dios, chaval pedazo de tirurina vale, o sea sí, sí, sí hay que bajar hacia abajo pero tenemos las dos opciones yo voy a ir por arriba porque puede ser que arriba tengamos algo para coger así que si me dejan voy a intentar ahí está subir arriba y hacer las cosas bien no como antes que lo hemos hecho un poco mal vale, cogemos esto para ahora cojo cuatro esto es para las flechas ya sabéis para poder hacer flechas y ahora cojo cuatro y esto me hará falta para algo es que si me lo ponen aquí es muy sospechoso no sé yo lo voy a tirar allí por si acaso por si llegase no bueno, no pasa nada ahí se quema hostia no era la idea no era la idea vale, subamos y vayamos hacia allí no era la idea quemarlo yo quería tirar Lara yo quería tirarlo hacia allí por si acaso porque me ha parecido muy sospechoso que estuviera ahí vale, de lujo ahora tenemos el mapa actualizado y sí, efectivamente hay que bajar hacia abajo a ver hacia atrás bueno, no sé a ver, espera no sé si ir hacia allí vale, ya ves tú solo por eso no me voy a ir uy, ¿y tú? ¿qué haces aquí? ¿tú quién eres? estupendo estás viva hemos puesto a salvo a la mayor parte de los heridos pero los invasores han vuelto han tomado la parte alta de la aldea tenemos a más gente en el fondo del valle organizando nuestra resistencia toda ayuda va a ser poca si vuelves a la aldea ándate con ojo ¿qué tal? bien, amigo los soviéticos abandonaron este lugar a toda prisa y dejaron restos por todo el valle aprovechalos gracias por la ayuda me voy a combatir vale he llegado ya al objetivo oh, no, no si ya está es aquí estos son los malos ya ala, para agua vamos oh, qué guapo venga, va ala, uno menos un montón oye ¿qué tal? ¿habéis cogido alguno vivo? no debería haber dejado a uno pero el extra no merece la pena yo sí uno de ellos se rindió y como los superiores estaban mirando tuve que entregarlo ¿los van a llevar a la antigua prisión? solo a los que crean que pueden saber algo sobre el Atlas ¿cómo están fin? les va a hacer unas cuantas preguntas al resto se los han llevado cerca de la cátedra Vale, ya me han visto Ya me han visto ¡Buah! ¡Buah! Pero, tío, pero qué potra tienes Vale, a ver, a ver, a ver Venga, fácil, fácil ¡Wow, wow, wow, wow! A ver si yo le lanzo a esto Una flecha... ¡Ay, que no tengo! Joder, nunca me fijo en que no tengo flechas, tío Nunca me doy cuenta Tengo que prepararme y hacerme más Antes de empezar ¡Toma! ¡Uy, Dios! ¡Dale, hombre! ¡Fuego cobertura! ¡Vamos, hombre! Vale, perfecto Yo sí que te tengo a ti ¡Oh, oh, oh! ¡Guay, guay! Vale, vale, voy aprendiendo nuevas técnicas Yo sí que te tengo a ti, dice, la tengo ¡Ja! ¡Eh, eh! ¡Hostia, que hay uno ahí, ¿no? ¿Sí? Vale, perfecto Uy, este era de los especiales, además, ¿eh? Porque me ha dado 50 de experiencia Me ha dado el doble Lo normal es que me dé 25 si les doy en la cabeza Vale, zona limpia ¿Esto para qué servirá? Para venir luego de alguna otra zona, ¿no? Supongo A ver, a ver, a ver Sí, porque el árbol no lo voy a tirar Vamos, ni de broma Es que no lo voy ni a probar No creo que sea capaz de tirar el árbol He añadido todo lo que sé hasta el momento Ana y Constantine están al cargo aquí Pero hay alguien que mueve los hilos por encima de ellos Alguien con mucha pasta y los medios para moverla He acotado las posibilidades Pero no me acabo de creer que alguien del Vaticano esté comandando un ejército privado Sin embargo, todos los caminos llevan a Roma Confía en mí Hasta yo lo considero descabellado Pero la gente tiene que saberlo Si voy a morir por esto Quiero estar en el bando correcto Aunque solo sea una vez Hey, Constantine Sé que probablemente también estés leyendo esto Puede que me hagas desaparecer Pero no vencerás Y por si no puedo decírtelo nunca a la cara Estás como una puta cabra Hombre, muy descabellado no sería Que el Vaticano estuviese buscando la fuente de la juventud Ya que tiene que ver con Jesús Y toda esta vida Toda esta vida Toda esta cosa, ¿no? El santo grial y todo esto, ¿no? A ver Pues espérate que a lo mejor sí que tengo que utilizar eso Porque parece que no puedo seguir Por lo menos por esta casa A ver, vamos a probar Pero es que ni de broma voy a tirar el árbol Vale ¿Qué tengo que hacer con ese árbol? A ver Ahí arriba parece como que se pueda subir Pero no estoy seguro tampoco A ver, tengo que investigar un poco En la casa No hay nada Porque en la casa venimos hacia aquí Y luego bajas Y no hay nada Pero es que tampoco Es raro porque no me marca Ah, coño, por aquí No, no, no Está cerrado No me marca lo que hay que hacer O sea, hacia donde hay que ir Es extraño Porque normalmente Siempre suele marcar Hacia donde hay que ir Es que no veo nada Donde yo pueda enganchar Ah, mira Ahí, coño Ahí, vale Joder No, pero esto sería Como para A ver A ver Vamos a ver Me parece Que tengo que ir por aquí arriba ¿No? A ver, Lara Sube Y ahora Tengo que engancharlo ahí Pero no sé muy bien De qué me va a servir esto Ah, esto sería para Ah, ya sé para qué sería esto Oh, cómo mola, eh Ya veis, chavales Que cada vez más posibilidades Porque si me hubiese dado cuenta De esto antes Podría haber matado A los enemigos Desde arriba Para eso es esta cuerda Vale, pero ¿Cómo continúo? Voy a buscar A ver cómo es Anda, anda Que estoy ciego, macho Estoy ciego, eh La luz esta No me ha dejado ver bien Que por aquí Se podía subir Y se podía avanzar Y yo con la cuerda Ahí buscando y tal Pero bueno, mira Me gusta, me gusta Haber visto lo de la cuerda Porque es eso Vemos que hay muchísimas posibilidades De hacer una misma zona Vale, a ver El primero vas a ser tú Que estás ahí tú solito Vale Los dos siguientes Van a ser estos Vamos a probar la técnica De Con zoom Y zoom Y boom Vale, creo que me han pillado Me han pillado Me han pillado Pero todavía no saben Que estoy aquí Saben que alguien Está en el campamento Vale, ahora ya me han visto ¡Uah! ¡Dios, la cabeza! Vale, ahí está Ahora ya me han visto, eh Vale, marco uno Marco uno Marco al otro ¡Bum! Vale, buenísima Buenísima Vale ¡Eh! No, no, no A ver, a ver, a ver A ver Porque viene otro por detrás Ahora no me puedo parar A rematarlo Dios te vale Ahora ya me empiezo a poner muy nervioso En los momentos de pelea A ver, a ver, a ver No huyas No huyas Vale, muerto ¡Buah! Este era de los buenos Bueno 60 de experiencia por matarlo Y lo he matado normal Si hubiese matado la cabeza 120 Que te dan el doble Y sigilosa ya Ni te digo Eso también, veis Eso es otra cosa que está bien Según como tú juegues Puedes conseguir más puntos O menos Yo siempre Como veis Intento empezar de forma sigilosa Pero bueno Si se lía el percal Pues ya Seguimos como esté Y ya está Y se sigue para adelante Pero yo siempre intento empezar De forma sigilosa Eso sí A ver Quiero mirar Que no me dejen nada Interesante Sobre todo Esto son cosas normales Pero Sobre todo Nada así como un cofre O mejoras de ar Mira, veis Aquí está Mejoras de armas Perfecto A ver que hay aquí Vale, perfecto Justamente Una pieza de escopeta Y hey Aquí hay una radio He pecado en nombre de Dios Mucha sangre se ha vertido En las tierras de este valle Mientras digo esto La sangre sigue fluyendo Perdóname Que la obra divina Requiera sacrificios No significa que esté limpio Perdóname Pues desde que sufrí Los estigmas en mi juventud He pecado en tu nombre Perdona Aquellos a los que he matado Y aquellos que han muerto En mi nombre No sabían Lo que estaban haciendo Perdóname Perdóname Por la obra Que aún no he completado Pues aún hay mucha sangre Que no se ha vertido Nada, nada Que eres un notas Tío Que ya lo dije Eres un notas O sea Si recordáis El tío este Dijo Dame una señal Dios Dame una señal Y si recordáis En las manos Tenía como unas marcas rojas Y el notas Pues claro Juntó las manos Y las apretó fuerte Y dijo Que claro Que le había dado una señal Porque empezó a sangrar No, perdona amigo Has sangrado Porque tienes una herida En la mano Bueno Dos heridas de bala En la mano Y estás apretando fuerte O sea Perdona amigo Aquí las cosas como son ¿Sabes? Si así que hay cosas Por aquí para buscar A ver como es Hostia Ya ves Bastante grande Este mapa Bastante, bastante grande A ver Este es un libro ¿No? No Esto si Avanzáis a grandes pasos Jovenzuelos Algunos podríais llegar A ser unos cazadores Decentes algún día Pero es aquí Donde comenzamos A separar el trigo De la paja Hoy A la salida del sol Acecharemos ciervos Su carne Su piel Sus astas O incluso sus huesos Son lo que nos mantiene Vivos Habéis de respetar Al ciervo Pues está tan próximo A Dios Como nosotros mismos Los encontraréis Junto a sus lechos Donde la hierba Aparece aplastada O junto a los arbustos Donde buscan vallas Sed certeros No le dejéis sentir Ni un instante De dolor o de miedo Recordad Que os estaré juzgando Y quien me traiga Un macho astado Recibirá el juicio Más favorable Interesante Parece ser Que todos Creen bastante En Dios Porque aquí Todos Como veis Son bastante Religiosos A ver Vamos allá Hacia el punto De la misión Bueno Por aquí Podría quemar esto Venga va Vamos a cuyo sea A ver Que hay aquí Creo que he hecho Lo que no es A ver Esto es una explosiva Creo Si esto es una explosiva Yo quería coger esto Vamos a investigar A ver Y luego ya seguimos Hacia la misión principal Que hay aquí Lara Que hay aquí Coge esto Que nos hará faltar Más adelante Dios Chacho No me había dado cuenta Pero fijaros Como tiene A ver Espera Espera Para que lo veáis Mirad como tiene ya El traje Y me lo he puesto Hace nada Como aquel quien dice Y eso que tampoco No ha tenido A ver Ha tenido pelea Pero no se ha caído Por sitios Ni cosas así Como le pasaba Al principio Y Dios mío Como lleva ya el traje Guay guay Esto de coger Más recursos Siempre va bien Supimos de la llegada Del profeta Constantinopla Pero no le dimos Importancia La gran ciudad Siempre ha atraído A locos y farsantes A los oídos de Dios Escuchamos extrañas historias De los milagros Del profeta Pero no le buscamos Sin embargo Le oímos hablar Oímos la fluida La verdad De sus palabras Serpenteando Por el foro De Constantino Afirmaba Que no hablaba En nombre de Dios Ya que nadie Podía hacerlo Pero su sabiduría Era pura Y ninguno De los que estábamos En el foro Podía negar Su verdad Ahí Quedaba un trocito Pero nada Ya solo quedaba Quedaba la última parte Vale Cojo esto Y cojo estas dos No puedo Vale Pues vámonos Guay guay Ya digo Siempre es bueno Es que ya veis Que normalmente Aunque siempre estén las últimas No me matan Porque tengo cosas Para curarme Y recursos Porque hago esto Porque siempre estoy Buscando por todos lados Si no No podría hacerlo Tan fácil Digamos Joder Mira que tiene toda la pinta De que por ahí Puede subir Mira que tiene Toda la pinta Vale Hay que buscar otra forma Vale Por aquí ¿No? Por aquí Seguimos avanzando Vale Vale Ya estamos Vamos avanzando Mola Mola El anterior vídeo Y esto Están siendo de pelea Y eso mola Mira Aquí está ya la catedral ¿Qué te ha dicho? No depende solo de él Pero nos va a dar Una recomendación A los dos Luego habrá una especie De ceremonia De iniciación ¿Eso es todo? Ay ¿Y este? ¿Por qué no lo ha marcado? Sí Te están atacando Sí Efectivamente Oh No lo he matado Tampoco Que te mueras Pero que te mueras Tío Con las explosiones Vale A ver A ver Cuidado Cuidado Porque aquí me tienen a tiro Vale Vamos a sacar el arma ya A ver Ahí hay un barril No sé si mataré a alguien No No he matado a nadie Qué lástima Viene uno por aquí Viene uno por aquí Con armadura y con todo Muérete Hombre Muérete Que te mueras Joder Con la armadura Vale 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 A ver Por aquí abajo No me pueden venir Porque están las vallas Eh Joder Pero como me han quitado Tanta vida De tan pocos tiros A ver Es tan difícil Pero joder Aún hay un nivel más De dificultad A ver Eh No sé de dónde Me están disparando Vale Allá abajo Allá abajo Vale Buenísima Eh Granada 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 Vale Buenísima Buenísima Esa del bidón Que me he cargado a los dos Vale Quedan muchos más Pero es que no sé dónde están Corre 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 Vamos a cubrirnos aquí Que aquí tenemos una buena zona ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pero si para decir Esto es un walkie talkie A ver Mira Por ahí viene uno No entiendo Para qué sirve El walkie talkie Por lo menos ahora Supongo que eso será Si estás en sigilo Dios Dios Como empiezan a destrozar Estos Vale A ver Deben estar arriba O no ¿Dónde está tío? Ah Lo he visto Creo que lo he visto Está por ahí creo Sí 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 Se ha puesto en rojo No Se ha puesto en rojo Por el ¿Dónde está tío? Se ha puesto en rojo Por el Está arriba Está arriba Está arriba Vale Perfecto Vale Aún queda alguno A ver Parece ser que está en la casa Antes de subir Voy a empezar a hacer El registro típico A ver Porque he matado un montón Por aquí Vale Están bajando Parece O están bajando O me tienen a tiro No sé dónde están El resto que he matado La verdad Es que he matado a tantos Por aquí hay otro Vale Aquí hay otro Vale Vale Bien 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 Registrándolos a casi todos ¿Un muelle? ¿Me están dando? ¿Qué es eso tío? Parece que me estén dando un muelle Eh, eh Que ha bajado Ha bajado ¿Qué es esto? Deja esa mierda No sé ni qué llevaba en la mano Cúrate Cúrate otra vez No sé ni qué llevaba en la mano La verdad Vale, vale, vale Escala la catedral Para encontrar la entrada Madre mía Madre mía Qué pelea Creo que lo vamos a dejar por aquí Gente Creo que lo vamos a dejar por aquí Y en el siguiente ya escalaremos hacia arriba Porque Si no creo que se va a alargar demasiado O no O no Vamos a subir Vamos a subir Que acabo de mirar lo que llevamos Y llevamos menos de lo que yo pensaba Llevamos 25 minutos Así que ni que sea unos 10-15 más Hasta Llegar a los 40 más o menos Vamos a seguir A ver Por aquí No hay nada que coger Esto lo voy a tirar Esto no lo tiro para nada Ahí Ah, mira Esto es un mapa Ah, no Hostia Pero iba a decir Esto es el Atlas ¿Sabes? Ahí sí que hay algo Pero Está fuera de este edificio Está aquí en la parte de fuera ¿No? Aquí, aquí Croft actúa contra nosotros A cada instante Han despertado un fuego en su interior Lord Croft Era un ratón de biblioteca Que no poseía una verdadera determinación Era un cobarde Su hija es distinta Hoy casi doy la orden De que nadie debe matar a Croft Sino yo Temo que esté empezando A novearme el juicio Tengo que recordarlo El objetivo aquí No es matar a otro Croft El objetivo Es la fuente divina Qué raro Bueno, qué raro No ha dicho lo que ponía exactamente Porque al final ponía Sino encontrar la fuente divina Y él ha dicho Encontrar la fuente divina O al menos Eso es lo que me ha parecido a mí A ver Tengo que seguir subiendo ¿No? Pues Sigamos A ver Lara Parece que es por aquí detrás Sí Vale, vale Lo que hay unas escaleras Yo pensaba que tenía que subir saltando ¿Sabes? A ver momento Primero las flechas Y después la grabación Esta puta enfermedad Me está arruinando el cuerpo Y ahora también la mente No dejo de divagar Me pierdo en recuerdos Me pierdo en pensamientos Sobre el día En que murió Lord Croft Cómo se alteró el plan Cómo que habíamos fracasado Y antes de eso Mis primeros días con la Trinidad Aprendiendo las historias secretas del mundo Aprendiendo que era nuestro deber salvarlo Y antes de eso Y antes aún La infancia Constantine y yo Solo podíamos confiar El uno en el otro Luego me libero Vuelvo al presente Siempre he hecho lo que había que hacer Y esta vez no será una excepción Ana Te voy a partir la cabeza en dos Que me has traicionado Yo te quería Ana Yo te quería Eras mi madrastra Yo te quería Ana Yo te quería Joder Eh yo te quería Ana Y me has decepcionado Vale Ahora hacia la derecha Y hacia arriba A ver Puedo hacer No No puedo engancharme No Desde aquí no puedo A ver Uff Tienes un buen trozo Lara Eh Para subir arriba No hay poquita cosa que digamos Eh El subestimado a nuestro enemigo Elías ha muerto por culpa de mi absurda obsesión Y hace dos días que nadie ve a mi padre Necesitábamos estar en plenitud de fuerzas Para resistir contra la Trinidad Pero parece que hemos recibido el golpe mortal Antes de que la lucha haya siquiera comenzado Tenemos la armadura de nuestra fe Mas de que sirve frente a un enemigo Que se fortalece con el paso de cada generación Si sobrevivimos esta vez Temo que nuestros hijos perecerán La próxima No hombre no No Si pienses eso leche No pienses eso Toma ya nivel 6 Vale a ver Que me puedo mejorar Que me puedo mejorar Yo voy a seguir mejorando el rifle Creo Porque es lo que más uso Vale perfecto Esto también Y ya no creo que me llegue para nada más ¿No? Si Tengo un punto de habilidad A ver a ver Que cogemos Que cogemos De cazador Va Que es de lo que menos tengo Ejecuta un remate Ejecuta un remate con escopeta Pues no Creo que no No va a ser de cazador A ver Que tenemos por aquí Flechas con bombas de racimo Mejora las flechas con granada Oh Vale guay guay O sea que las granadas Ahora se dispersan Racimo quiere decir que De una bomba Salen varios Salen varias Vale venga va A ver a ver A ver a ver A ver como va la subida Eh eh Lobos O que Si si no Si no Si 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 No No es un lobo No es un lobo Vale vale Pero con madre mía Con la metralleta Me lo cargo en nada Pero supongo que debe ser mejor hacerlo con flechas O no sé A lo mejor no influye A ver parece ser Que puedo subir por varios sitios Vamos a ir arriba ¿No? Donde ya me marca A ver el mapa Ya ves chaval Mola mola Es lo que os comenté en anteriores vídeos Es como si fuera Un juego de estos En los que tienes que ir hacia delante Parece que hemos perdido contacto Con el equipo que barría el fondo del valle ¿Podéis verlos? Negativo Posible presencia Sí Podrían ser interferencias de radio Pues eso Es un juego en plan De que vas consiguiendo Ir hacia delante Vas avanzando Pero al mismo tiempo Espera, espera, espera Ah, sí, sí, claro Con el nuevo gancho Pero al mismo tiempo También es Pues eso Como una especie de Mundo abierto En algunas partes En las que tienes Otras opciones He ido al foro Durante un mes Para oír hablar al profeta Visto ropajes del vulgo No está bien Que vean al hijo De una gran casa Por aquí Se rumorea Que los patricios Y los hombres De la iglesia de occidente Quieren silenciar al profeta Solo puedo oír Reproducir las palabras Del gran hombre Nadie ha contado nunca La verdad de Dios Pues nadie puede conocerla El corazón De un granjero O un soldado Es más sagrado Que el de los señores Y emperadores Aquellos que afirman Hablar en nombre Del creador Nos engañan A todos Nadie habla por él Su voz es el cielo El agua Y el flujo Del mundo Y sí, sí Como veis Como ya dije Todos Como que son religiosos Todos son muy Muy religiosos Vale, hacia arriba A ver También podría haber saltado Hacia allí ¿No? Directamente Con lo del gancho Probablemente Podría haber ido Hacia allí Pero bueno La cámara Automáticamente Me ha marcado Hacia aquí Así que vamos a seguir Yeah, yeah Como mola Esta nueva habilidad Del gancho Me encanta Y aquí otra vez Tenemos que usarla Y epa Si, si Es que me encanta Esta nueva habilidad De poderte enganchar Madre mía Que buena puntería Tienes Lara Anda que si alguna vez Fallaras Madre mía Eh, allá abajo ¿Hay algo? No sé Puede ser que ya haya estado Allá abajo Mira, aquí hay uno Madre mía No me estás escuchando Saltar por aquí Ay, que no es así Me ha visto Me ha visto por saltar ¿No? Sí, sí, sí Me ha visto Me ha visto por saltar Salta, va Lara Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Para adentro Para adentro Sin miedo Sin miedo Lara, sin miedo Sin miedo Sin miedo Vamos, dale, dale, dale Hombre, dale, dale Dale, dale, dale Oh, lo he tirado para abajo Qué buena Eh, está vivo No puedo apuntarle No tengo ángulo Está vivo, tío Lo he tirado para abajo Y está vivo Anda Anda, anda Bueno, supongo que no pasa nada Eh, eh Qué buque es este Me está disparando a través de la pared, tío A ver, voy a intentar subir Supongo que no pasará nada Porque este él anda ya, tío Nada Ah, qué lástima O sea, al final ha sido peor Tirarlo que no O sea, se podría haber quedado arriba Así que esto es clave, ¿no? Si hay muchas amenazas ¿Qué es lo siguiente? El Atlas es un mapa Se supone que señala el camino Hacia lo que los indígenas Protegen aquí La fuente de vida Que busca Constantine Es... ¡Hala! ¡Vamos! Siguiente Ahí solo hay uno, ¿ahora? Ahí ¿Solo hay uno? ¿Eso por qué? ¡Uf! ¡Que casi! ¡Uf! 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 Casi me caigo No, 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 no Que me ha vuelto a pasar Lo mismo de antes Por saltar hacia arriba Tu ansiado, macho Vaya tela Vaya tela Por tener ansia De subir hacia arriba Sigo sin entender Cómo es que ahora Solo hay uno La verdad Sigo sin entenderlo ¿Eh? A ver Hay que volver Porque esto era solo Para coger eso Ahí estamos Vale Y ahora con tranquilidad Con tranquilidad Jairo No tengas prisa Por subir arriba Vale Ahí estamos Tranquilidad Y ahora sí Saltamos hacia arriba ¡Ey! ¿Qué pasa amigo? Ahora Perfecto ¿Y tú por qué Antes estabas abajo Y ahora estás arriba? Me gustaría saberlo Madre mía Ocho balas Desde aquí ya no vale ¿No? Mira que le he dado Engancharme Ahora vale O sea Esto es para Vale, vale Esto realmente No era solo para coger eso Sino que era También por si Fallabas Como me ha pasado a mí Para poder volver Vale Venga va Le he dado muy tarde Le he dado muy tarde Me ha ansiado Asaltar Y le he dado muy tarde A ver Ahora sí Alejo Dios ya veis Chaval Que si mola Esta nueva habilidad Joder Que si mola Vamos Bien, bien Me ha parecido Que no iba a llegar ¿Eh? Venga va Lara Que ya hemos llegado arriba O no No Aún falta un poco Encuentra el modo De entrar en la catedral Archivos inundados Alejo Ah Ostia Ya le iba a dar la X ¿Eh? Ya está Este es el modo De entrar a la catedral Esto era O no Vale Ahora me he quedado aquí Y ahora no puedo hacer nada A ver A ver A ver Tiene que haber algo Que se pueda hacer Me marca Vale Por aquí Por aquí Que no lo había visto Venga Lara Que llegamos hacia arriba Me cago en Me cago en Me han engañado Tenía que haber seguido Subiendo hacia arriba Seguramente Venga Va Lara Vamos Lo más probable Es que tenía que seguir Subiendo hacia arriba Pero me han liado Yo he seguido Hacia la izquierda Y no tenía que haber seguido A ver Ahora Es que hay Vale Es por aquí Hacia arriba Tan Tan exagerado En serio Es que aquí arriba Hay como No 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 es Es hacia abajo Ostia Si Es hacia abajo Vale 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 No lo había visto No Estamos demasiado dispersos Si Sientes que te persiguen Te sugiero Que vayas Marta Me lo imaginaba Es que esa es la voz De Elsa La voz de Anna Y está sola No puede ser Tiene que estar Ahí abajo No se lo ha pensado dos veces Matar a una mujer de salud Es demasiado Está para ti Lara Pero también Sé por qué no has apretado El gatillo Dispara Y mis hombres acabarán contigo En segundos Es lo único que hacen Mejor que tú Cállate Anna No te muevas No tienes escapatoria Matadla Ahora Te vienes conmigo Esos generadores Van a hacernos caer A las dos Dios 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 A ver Déjame disparar Déjame No puedo Ya voy Ya voy Ya voy Estoy en ello Estoy en ello Reconsidera mi oferta Lara Antes de que sea tarde Toma Toma Que buena esa No me la esperaba Para nada Algo está masacrando A mis hombres Ahí abajo Si ellos no lo encuentran Y tú tampoco lo harás Vete a la mierda Croft está de camino Matadla Y tráedme Ese maldito atlas Pues ahora sí Gente Ahora sí Lo vamos a dejar Por aquí Hostia Chaval Cada vez se pone Más interesante Que Anna Que pasa Que te pensabas Que no te iba a dar guerra Pues aquí estoy Aquí estoy Nada gente Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y si es así Pues ya sabéis Darle like Favoritos Y suscribiros Hasta la próxima Yo le voy a dejar Mejor Yo le voy a dejar